Hoy en las 9 de la mañana recibimos un correo que fue producto del hackeo que se hizo a los computadores de la Oficina de Comunicación Interna de la Universidad de Costa Rica y en este correo pues un grupo que estaba en contra de la negociación del FES, en contra del financiamiento de la Oficina Pública, hace amenazas muy muy fuertes de poner bombas y quemar el edificio de aulas, el edificio de la biblioteca Carlos Monge y aquí el edificio de estudios generales. Creo que tiene un perímetro amplio, ¿sabes? Sí, porque son varios edificios, está la plaza de Cuatro Arribes, entonces es un perímetro bastante amplio, ya se desalojó las instalaciones, se estableció el perímetro y la Fuerza Pública está en este momento trayendo a la K-9 para hacer la revisión de explosivos, potenciales explosivos con los perros adiestrados para el EF. ¿Y así por encima se ve algo, objeto? No, no se ha podido, digamos, revisar, sino que lo que se ha hecho es la evacuación. ¿Se activaron el protocolo? Se activó el protocolo de evacuación, aquí es muy importante que es nuestra fuerza interna de oficiales de seguridad, pero también contamos con la participación de la Policía Municipal de San Pedro y la Fuerza Pública. ¿Y evacuaron toda la universidad? No toda la universidad, solo este sector que es el que ha sido amenazado. ¿Y el retorno de las clases o algún momento? En estos tres edificios no hay clases por el día de hoy, hasta que no se haga la revisión completa en las otras áreas de la universidad.